para hablar con él. Le doy la bienvenida, vamos directamente a conversar con él. Aquí estoy en el piso, Daniel Veloso, lo saluda embajador. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel y equipo, muchas gracias. Al contrario. Bueno, veo, el tiempo es tirano, o sea que tenemos menos de 10 minutos. Sí, tranquilo, sí, 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 para desarrollar es un buen tiempo dentro de todo. Vamos a ser breves. Sí, pero por supuesto. Como decía Gracián, lo hubo, si hubiera, todo eso bueno. Exactamente. Muy bien, embajador. Bueno, ¿cómo analiza, vamos a ir primero desde nuestro país, la situación económica hoy, con estos índices de empleo, de producción, ¿cómo lo está viendo actualmente? Bueno, yo sigo muy entusiasmado y esto conecta con las intervenciones anteriores que yo he tenido en la radio, donde mi optimismo era absoluto, que la economía iba a ir mejorando arriba de los indicadores, digamos, hasta inclusive ya estamos arriba de los indicadores de 2015. Pasamos la etapa del gobierno anterior, superamos los índices de todo tipo, no vamos a detallar, pero acá va a darse el índice de desocupación, que Macri decía la desocupación, el tipo de cambio y la inflación la resolvió en 5 minutos, ¿no es cierto? No lo resolvió, la dejó en el 65, los 4 años Macri hubo en 65 y ahora se asustan porque el año pasado hubo 50. Y el 2015 Cristina lo dejó en 24,5, inflación congreso, no inflación moreno. Bueno, yo, si remitimos a los audios anteriores, esto que está pasando, perdón por la modestia o falsa modestia, yo lo predije, que la economía iba a volar este año, ya había comenzado exactamente hace un año a repuntar fuertemente la economía, la baja del desempleo y todas las actividades económicas afines, ¿no? Como la construcción, la metalurgia... Que son los que como encabezan el repunte, digamos, ¿no? Detrás de todo eso, después viene... No, no, también hay otros sectores como la minería. Sí. La verdad, lo que pasa es que los medios, volvemos a repetir lo que repito siempre, salvo ámbito financiero y algo perfil y Canal 26 y el resto, no publica las buenas noticias. Entonces, si vemos solamente dos provincias, que son menores, digamos, sobre todo Jujuy, menores en la consideración vulgar, pero no son para nada menores, ¿no? No, claro, claro. Que tiene un gran gobernador que es Morales, que es un hombre muy democrático, muy institucional, que gracias a él se apoyó el acuerdo con el fondo, porque el papelón que hizo parte de... Junto por el cambio de votar en contra o sentarse, parece que no correspondía, porque era la deuda que estábamos arreglando que contrajeron ellos. Y tras cartón se arregló con el Club de París. O sea, y los que pedían política económica, saben, o lo ocultan o son... No están incapacitados para opinar, lo opinó lo... Porque usted no puede tener una política económica si no arregló con el fondo. Claro. De eso por un lado. Y segundo, que valga o no, es un dato de la realidad, es histórico en la Argentina y en el mundo. El fondo impone ciertas condiciones que la Argentina, como todos los países que arreglaron con el fondo, tiene que adecuar la política que impone el fondo. O sea, una cosa era con arreglo y otra sin arreglo. Como todos decían que no iba a haber arreglo, yo decía que iba a haber arreglo. Ahora, ninguno se disculpó todo eso que decía que el dólar a 500 en el 2021, fin de año, y que no iba a haber arreglo, y que íbamos al default. Y otra cosa muy grave, políticos, que se suponen profesionales de la oposición, hablaban de una asamblea legislativa. ¿Usted se imagina para Doña Rosa lo que es escuchar eso? O sea, lamentablemente, hay como una destrucción de la institucionalidad por parte de la opinión de algunos opinólogos y de la oposición, ¿no? Lamentablemente, generan un clima, diría una palabra fuerte, destituyente. Hay, sí, hay algunos vestigios, lamentablemente, ¿no?, en los medios. Generalmente eso se ve reflejado, eso siempre... Con usted a veces lo hemos hablado, que hay esa intencionalidad, ¿no?, para que todo vaya mal, ¿no? Sí, yo creo que son 50% ignorantes y 50% gastan a propósito, que defienden determinados intereses, ¿no?, como defendieron del 2015 al 2019, ¿no? Sí. Así no fue. Sí, sí, sí. Pero yo soy absolutamente optimista, y los números son los que están mostrando la realidad, digamos. Lástima que los números, digamos, del INDEC y demás tienen cierta demora, como la información de aduana, que tenemos superávit comercial. Y otra cosa que decían, que en febrero no íbamos a quedar sin divisas, que no habíamos quedado sin divisas, porque el campo en febrero y en enero son los dos meses que menos liquidan. Y no fue así, no nos quedamos sin divisas. O sea, el campo siguió liquidando y ya no pueden decir nada porque en marzo empieza la liquidación de la cosecha gruesa, ¿no? ¿No es cierto? Eso no tiene una excusa. Claro. Quería hacer un párrafo aparte de la minería. Sí, claro. En Salta y Jujuy es impresionante las inversiones que se están produciendo. Ajá. Empresas multinacionales, concretamente de Corea y Francia, y le diría que hay cinco empresas en puerta, pero esto no son promesas ni anuncios. Lo sabe bien el gobernador de Salta, Sáenz, y el de Jujuy Morales, que ya están produciendo. Y no solo van a producir el raw material, o sea, el litio como mineral, sino están instalando fábricas de baterías en cinco puntos del país. Salta, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. O sea, lo que también genera mano de obra, ¿no? Claro. Y es todo exportable. Claro. Esto lo ve como el negocio, no ya del futuro, sino del presente, como que es, puede llegar a superar a negocios como las exportaciones del agro. Yo creo que sí. Exportando materias primas, Argentina cerró 20, 21 materias primas minerales, digo, ¿no? 13.000 millones de dólares aproximadamente, faltan algunos datos finales. El agro exportó 25.000 millones, si a eso le suma la nueva producción de litio que tenemos este año y el aumento de los precios, o sea, en minerales. Nosotros tenemos la tercera fábrica de aluminio del mundo, que se llama Luar. Sí. El precio del aluminio subió 500%. Esos son todos divisos por la Argentina. Aparte, Argentina no exporta solamente el aluminio con material base, sino laminados, etc., recortes y aberturas, etc. Y le sumemos los precios récord históricos de nuestros productos del agro. El precio del maíz históricamente se movía entre 115 y 122 dólares la tonelada. Hoy está a 300. Estamos a punto de cosechar, se está cosechando el maíz. El maíz también ha crecido en esa forma alrededor de 200%. Y las hojas se sostienen arriba de los 600. Cosa que fue un flash en la época de Lustó, y ahora no quiere hablar de la 125 que él generó. Está en la oposición criticando, pero nunca es un mea culpa del error que cometió con el 125, que puso el país en pie de guerra, y gracias a Alberto Fernández y el vicepresidente Cobos se desactivó esa bomba. El sostenido de la soja arriba de 600, esto significa prácticamente un crecimiento de un 30% o 40% de las exportaciones valor de la Argentina este año. Sumado al maíz, que este año y el año pasado hubo muchas superficies que fueron sembradas en maíz, que antes se sembraba soja, ¿no? Claro, claro, claro. O sea que hay una perspectiva bastante optimista en cuanto a la balanza comercial nuestra, que digamos no es para preocuparse ni poner una luz de alerta, ni mucho menos. Para nada. Tenemos Vaca Muerta, que es el segundo crecimiento de gas, o primero del mundo, y se están haciendo los gasoductos respectivos para sacar el exceso de producción de Vaca Muerta, que eran los gasoductos que se hicieron para Loma de la Lata, que eran adecuados. Ahora es la superproducción, tenemos exceso de producción. Y tenemos Vaca Muerta, está disputado entre el segundo y tercer productor del mundo de petróleo de Vaca Muerta. Podencialmente, no hoy. Así que las inversiones también están para aumentar la producción. Y los gasoductos se están haciendo, tanto para el sur, para Bahía Blanca, como para el norte, para sacar la exportación, me refiero, ¿no? Claro. Embajador, le prometo la semana que viene, ahora que nos enfocamos a lo nacional, la semana que viene me gustaría conversar con usted con el tema de tanto conflicto internacional que hay a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y las repercusiones y la implicancia que tiene para nuestro país. ¿Le parece bien? Sí, sí, porque incluso acá estamos, digamos, con una sola campana, la que viene de Estados Unidos y de Occidente, ¿no es cierto? Hay otra campana en realidad. Acá los medios solo reproducen de un solo lado. Bueno, me gustaría... La guerra siempre se miente, de ambos lados. Sí, sí. Ninguno es santo, pero es interesante que yo, desde mi punto de vista, en mi pequeño conocimiento de la temática, después de una visión que no es la que sale en los diarios, no solo argentinos, sino del mundo, ¿no? Me gustaría, me gustaría. Nos tomamos la palabra mutuamente, la semana que viene volvemos a conversar. Y va a ser un placer para mí escucharlo, ¿eh? Un gran abrazo a usted, al equipo y a todos los oyentes. Muchas gracias. Buenos días y buen fin de semana. Igualmente, embajador, un abrazo enorme, ¿eh? Buen fin de semana. Buen día. Muy bien, fue el embajador Horacio Jaquea Enod, que conversó recién con nosotros en esta última entrevista de la semana, en lo que hay, aquí en Radio Capital FM 91.3. Y nosotros ya nos estamos despidiendo, pues ya no queda más tiempo, ya son las 2, ya nos pasamos del horario convenido y les deseamos un buen fin de semana. Y el lunes, Dios mediante, a partir de las 10 de la mañana, estaremos aquí en Radio Capital FM 91.3. Hasta el lunes, que la pasen bien.